hola mis amigos de la huerta bienvenidos al canal mi nombre es jorge y hoy vamos con un nuevo vídeo de la semana bueno digo nuevo vídeo de la semana porque lo hacía martes y sábado y las últimas 23 semanas estamos en diferentes días pero bueno ya vamos a mejorar pido disculpas porque también estuve muy atrasado con contestar los comentarios pero ya lo he hecho y seguiremos como siempre bueno en este vídeo lo vamos a hacer un poco hablado vamos a hablar de algunas cosas al final vamos a hablar como por ejemplo si vas a elegir un plantín en un vivero por ejemplo qué es lo que debes mirarle y primeramente en vamos a hablar sobre los comentarios que tuve cuando hice el vídeo de la mosca muchos me pusieron de qué como el vecino no lo hace tampoco lo va a hacer que tratarlo con un producto químico matas mejor al insecto matas la mosca y es justamente lo que no quiero hacer o sea los insectos no se deben matar exterminar como muchos me han puesto o sea me han dicho debemos exterminarlo no todos los insectos tienen y están por algo lo que debemos hacer es controlarlos porque si nos ponemos a pensar un poquitito vamos a analizar un poco voy a pensar un poco hablar un poco del tema si pensamos nosotros también somos insectos y si nos ponemos a pensar cuando hacemos un exterminio total nos reproducimos en más cantidad y eso está demostrado o sea ustedes mismos lo pueden buscar en internet por ejemplo si hablamos de nosotros o sea de los humanos los países que justamente tienen la tasa de natalidad o sea de nacimientos mayores son los países que menos posibilidades de vida tienen por ejemplo o sea voy a nombrar algunos países o sea nigeria puede ser sierra leona angola uganda son países que tienen una natalidad altísima y que son de los países que mayor natalidad tienen por cada mil habitantes y tienen una posibilidad o sea una esperanza de vida muy corta o sea de entre los 40 a los 50 52 años cuando los países desarrollados que están mejor o sea que la higiene es mucho mejor que la alimentación es mejor estos países tienen una tasa de natalidad mucho menor pero la posibilidad de vida es mucho más alta por ejemplo para nombrar un país como en el caso de españa es un país que tiene o sea una esperanza de vida superior a los 80 años y la natalidad es baja entonces yo miro estas cosas y digo somos iguales que los insectos o sea cuando matamos por matar o sea tiramos un veneno para matar ejemplo la mosca estamos matando muchísimos otros insectos con ese insecticida y estamos arruinando y haciendo un desequilibrio ecológico o sea estamos rompiendo el equilibrio de nuestro huerto y después recuperar eso es terrible porque no sólo matamos insectos tiramos fungicidas matamos hongos en cantidades astronómicas y eso hace que siempre dependamos de los productos químicos por eso en mi canal nunca voy a poner un vídeo de un extracto maravilloso que mata a todos los insectos que elimina los caracoles que elimina la voz no mi idea es el control y el control es hacerlo a través de la natalidad o sea como yo siempre explico que el nem reduce la posibilidad o sea el deseo sexual de los insectos entonces eso controla sin que el insecto sienta que lo estás controlando porque no lo estás matando estás no permitiéndole que se reproduzca en tanta cantidad y eso es lo ideal porque no estás haciendo un desequilibrio ecológico en tu lugar y por ejemplo para los que dicen y pero el otro no lo hace no importa que el otro mi vecino no lo haga yo soy uno menos que hago esto y cuando uno menos sumamos en contra de a poquito vamos a ir creciendo y esto va a ir cambiando o sea producir alimentos sanos es hacerlo como lo hizo la humanidad desde la historia o sea siempre se hicieron los alimentos sanos o sea la o sea la producción de alimentos vegetales siempre fue orgánica esto cambió allá por 1940 1945 1930 cuando se empezaron a hacer las pruebas con los grandes inventos de los químicos los venenos que hicieron para las guerras para matar gente como los gases nerviosos y un montón un montón de químicos que esto lo pueden investigar en internet es bastante fácil entonces después que terminó la guerra que hacían con todos esos venenos entonces se les ocurrió a los genios pasarlo a la agricultura para controlar a los insectos primero fue el ddt que después se dieron cuenta que era cancerígeno entonces se fue prohibiendo pero hasta el día de hoy hay países que todavía se lo sigue consiguiendo o sea es hiper cancerígeno es terriblemente contaminante porque eso te hace un desastre en el organismo terminas tu vida con terribles dolores y terribles problemas y después empezaron a hacer otras cosas que supuestamente son mejores que controlan que matan a los insectos que a los insectos invertebrados que a los vertebrados no les hace nada como por ejemplo los neonicotinoides que también hay mucha información en internet lo pueden buscar y comprobar de lo que estoy hablando estos neonicotinos son atacan el sistema nervioso central invertebrados y vertebrados el sistema nervioso central es similar o sea que le provoca a los insectos estos venenos estos neonicotinoides le provoca contracciones y las contracciones del sistema eléctrico de su cuerpo empieza a fallar y es una muerte horrible de estos insectos o sea hasta que se les para de bombear su corazoncito y sufren contracciones en los en todos los músculos de su organismo y a los vertebrados en la teoría no les hace nada como ellos te dicen los que te venden estos productos te dicen no está comprobado de que sea malo para el humano pero hay un montón de cosas que vienen pasando dentro de la humanidad que yo sostengo sí o sea enfermedades de o sean del sistema nervioso central o sea hacer enfermedades neurológicas no me salía la palabra enfermedades neurológica que hoy son bastante comunes yo los asocio al problema de los alimentos de los venenos que nos vienen dentro de los alimentos porque qué pasa los neonicotinoides se lo echan a los insectos pero las plantas los absorben los mandan a sus frutos y lo comemos en baja cantidad y a lo largo de nuestra vida se nos va acumulando y vamos teniendo problemas así que bueno yo eso es lo que quería aclarar mi idea siempre es mostrar que se puede producir ciento por ciento orgánico y la idea es la combinación de distintas plantas no el mono cultivo porque los monos cultivos son uno de los grandes problemas por eso se necesitan los químicos para controlar los insectos un mono cultivo para para hacer la cortita y un una plantación de papa por ejemplo una extensión gigantesca de plantación de papa entra el bicho moro entonces claro el bicho muro encuentra la posibilidad de tener gran cantidad de alimentos se va hiper reproducir entonces ahí viene el hombre el genio fum 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 le echa veneno mata el bicho moro solucionado el problema y por qué no combinar diferentes plantas no digo que tengamos mezclada pero por partes parcelas por parte en menores cantidades o sea soy de la idea de los micro cultivo no de los macro cultivos entonces así no se harían o sea una sola o sea el mono cultivo sea una sola variedad de planta entonces eliminaríamos el problema de que un insecto se hiper reproduzca en un lugar los insectos es súper reproducen cuando vos tenés siempre lo mismo entonces ahí después vienen los genios que nos ofrecen tenés que ponerle esto tenés que ponerlo el otro y nos echan veneno troche y moche y después cuando con esos alimentos tenemos problemas vienen y nos venden los medicamentos para curarnos de esos problemas y así es un ciclo de locos que vivimos que es terrible bueno esa es la idea que yo quiero transmitir por eso mis vídeos nunca van a ser con un título que sea pusiste esto y te mejoró la huerta tenías un insecto extrañísimo y en dos minutos lo curaste no yo no mato lo que hago es controlar el control debe ser un control biológico un control desde la natalidad del insecto un control desde o sea la reproducción como bien digo y también hacer que no no pueda comer la planta porque el nem por ejemplo tiene otra ventaja que donde ellos comen una hoja por ejemplo que tengan en les reduce las el deseo de comer entonces esos son los sistemas que tenemos que buscar yo sé que económicamente eso va en contra de grandes empresas pero la última palabra la tiene el consumidor y si el consumidor nosotros empezamos a elegir vivir de esta manera vamos a tener muchísimo mejor estándar de vida vamos a tener muchísimo mejor posibilidad de vivir mejor a largo plazo o sea llegar a una edad avanzada con muchos mejores con mucho mejor resultado porque los riñones van a estar mejor el corazón va a estar mejor tu hígado también va a estar mejor y todo eso va a hacer que tengamos una vida mucho más placentera a largo plazo bueno terminado esto vamos con algún par de tips de si vas a buscar a un vivero y querés elegir una planta nunca elijas una planta muy grande yo ahora voy a mostrar por ejemplo en este caso a mí esto me quedó si ves una planta por ejemplo en este caso tengo una de tomate que ya tiene tomatitos que están maduros uy y te imaginas que la llevas a tu casa y ya empezás a cosechar no te equivoques no compres una planta de esta forma porque no es que no te va a producir pero una planta de esta forma ya está o sea el macetín es muy chico sus raíces están todas enredadas le va a costar mucho en el lugar donde la trasplante volver a recuperarse y también pensa que los genes como los nuestros más allá de que nosotros nos quedemos chiquitos la planta le pasa lo mismo van envejeciendo o sea genéticamente esta planta ya tiene una edad avanzada y la estás comprando o sea en una edad avanzada y con poco fruto poco desarrollo de hoja entonces siempre elegí plantines chicos con hojas pequeñas no elijas plantines muy grande el plantín muy grande ya es una planta vieja te va a producir pero te va a producir menos te va a llevar un tiempo más recuperarla porque es una planta que va a necesitar expandir sus raíces para volver a formar hoja para volver a formar la fotosíntesis yo para esto ahora antes de terminar el vídeo lo voy a llevar y voy a plantear dos plantas de éstas porque esto como yo hago plantines para comercializar me quedaron y quería mostrar que yo ya esto no lo vendo o sea esto se desecha pero planté dos en un lugar y las voy a mostrar con respecto a lo que ya va avanzado en la huerta que son plantas que fueron sembradas el mismo día pero el tamaño es totalmente otro y también vamos a mostrar un poco cómo van los sarmientos que hicimos este año miren cómo están hermosos todos están del mismo tamaño están creciendo perfectos vamos a pausar el vídeo nos vamos a ir donde plantamos los tomates no antes de pausar vamos a mostrar las plantas de tomates que tenemos acá abajo que serían hermanas estas plantas son hermanas de la que tenemos en la el macetín chico imaginemos que en este macetín están la cantidad de raíces todas envueltas tipo un rulo un rodete no sé cómo llamarlo en cambio las plantas que pasamos a tierra ya su sistema radicular es mucho mayor y la planta ha crecido y está por arriba del metro de altura en cambio ésta se desarrolló un poco me puso un par de frutos los maduro porque empezó a hacer calor pero le cuesta muchísimo vamos a ir y voy a mostrar donde las trasplantea así después a medida que vayan creciendo las voy a ir mostrando como siempre hago para que la sigan y van a ver que van a producir muy a destiempo con respecto a las que vamos a ir cosechando que son sus hermanas bueno este era el lugar donde cosechamos las espinacas en invierno que en este lugar no da el sol ahora ya llegando al verano da sol da unas cuatro horas de luz solar que sacamos también lechugas en esta época con poco tiempo de sol y ahora le plantamos dos plantas que serían éstas acá o sea el tamaño era exactamente igual nada más que yo las enterré hasta esta profundidad para que tire nuevas raíces porque si al tomate lo enterramos va a tirar nuevas raíces para que se recupere más para ayudar a la planta en este caso por ejemplo tenemos este que es un costoluto de parma que ya tiene un fruto este es uno de andalucía no tiene fruto pero ya se va a ir recuperando bueno espero que les haya gustado el vídeo y recordar producir algo en tu casa lo que sea no importa el lugar que tengas si tenés una maceta hace una lechuga hace lo que sea la vida de la huerta o sea estar en contacto con el medio ambiente con las plantas y todo eso te mejora la vida que me decís lore lore me habla de atrás y me saca del tema te dije contacto con la naturaleza con la naturaleza mira quería que diga contacto con la naturaleza le tenía que leer los labios terrible lore bueno bueno bárbaro si te gustó este vídeo dame un like suscríbete al canal y nos vemos el sábado en un nuevo vídeo chau chau